¡No! ¡No! Esto no se suelta, ¿no? Bienvenidos familia a un nuevo video Primero que nada, recuerden dejar su like y estar suscritos al canal y le vamos a dar 5 segundos No, 10, 10, 10 1, 2, 3 4, 5 Listo, ya tienen que estar suscritos Bueno amigos, como ven, en el día de hoy nos encontramos en un parque de diversiones el que se la aguanta más en el juego el que hace menos caras, el que se la aguanta más Ah, ya perdí, ya yo también, amigo Gana 10.000, cada uno va a elegir un juego vamos a filmarnos, primer plano a ver a ver quién se la aguanta más, después vamos a ver y en la casa vamos a ver quién gana los 10.000 Vos que viniste ya, tenés que decir ¿Qué juegos son los peores? Ok, los peores son el Batman, que es este No, miren lo que es esto, amigo Después está Superman, que tiene Superman que es una bajada muy empinada y uno se llama la Medusa, que ya fuimos pero está cerrada supuestamente, pero bueno Si abre, vamos a ese y si no, otro Exacto, voy a empezar eligiendo Batman Bueno, parce, lo tenemos que... Superman, y yo, bueno, Medusa me parece que es la peor pero si no está esa, tengo que cambiarla por otra así que, zafamos ahí Bueno, arrancamos con Fede, Batman, te vas a tener que filmar, amigo Vamos a ver si ganas los 10.000 o no Vamos, dale Amigos, vean lo que es esto es una locura Vamos a ver a qué nos estamos enfrentando acá A mí me da un poco de adrenalina, un poco de miedo esto así que bueno, vamos con Fede a ver si se la aguanta o no Ay, amigos, estamos a punto de subirnos Tengo miedo, eh, un poco de miedo tengo pero así voy a quedarme, mirá Ok, amigos, empezamos el Batman Ese es el logo de Batman o de Superman Ah, re, no sabía nada ¿Qué? Bueno, basta, es mi turno esto, ustedes no hablen Miren, chicos, eh, miren, miren Ok, me voy a ponerme una cara, ¿ok? Ok, chicos Se dice la bajada No, 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 no ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a otra y lo mismo, esta es de las peores, en esta supuestamente volás, del asiento Y en esta se va a filmar el parque Bacha, ¿cómo estás para esta? ¿Vos decís que venís ganando hasta ahora, amigo? ¿En la bajada? Esta subo un montón, amigo, eh Bueno, la que vamos a subir ahora es la montaña rusa más alta del parque Así que, amigos, vamos a ver con qué nos encontramos ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! No, amigo, no, me da miedo Mira, voy a hacer la cara del bachero cuando baje Esto no se suelta, ¿no? ¡Mierda, mira! ¡Las estamos llegando! Voy a grabar la bajada Voy a grabar la bajada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, boluda! ¡No! ¡Para qué me mierda me supoir! ¡No! ¡No! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Uaaaaaaaah! ¡MIRALLE! 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 Fue increíble, vean. Aguantó, parce. Sí, amigo, aguantó. El que no aguanté fui yo. No aguantó, Ian. O su increíble, cabrón. Amigo, estuvo muy buena. No, yo tuve un dolor de cabeza. Hice muchas las del facha. Ah, sí. Decí que te fue bien. Que te fue bien. Me fue muy bien. Yo creo que voy a ganar. Vamos a ver cuál toca ahora, boludo. Falta la última, amigos. No sabemos a cuál vamos a ir. Fede, ¿a cuál vamos a ir ahora? Ahora vamos a ver si había para Medusa. ¿Medusa? La más fuerte de todas. Chicos, hemos llegado. La última montaña rusa que es turno de Ian. Esta es la más potente. Sí, me dijeron que es la peor, amigos. Encima, ya la entrada ya me está mareando. Me acabo de tomar una pobreza entera. ¿Hasta publicidad de pobreza? No, no. Me acabo de tomar todo entero. Voy a vomitar todo, me parece. Bueno, nos vemos arriba, pa. No, 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 no. ¿A dónde me voy a subir? Yo voy a perder, ya está. Si me estoy subiendo a la peor de todas. Me dice Fede que es toda de madera. Si el parque está lleno, siempre está llena, me dice. No, no, no. Amigos, la entrada es enorme. O sea, es la jungla esto. No, no sé, no termina más. Con fuerza, la balanza hacia adelante y pase rápidamente a la salida. ¿Listo, Ian? Sí, ya vio. Dale, ¿eh? Dale, si no me pongo la cara. No pongo la cara. No pongo la cara. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo quedo al baño, me siento para el ordo ¿Sí? Vamos, mixto Dale, vámonos a la mierda, por favor ¿Qué? Faltaba una montaña rusa No, amigo, ya está, dale, vámonos No, no, estrellalo, oiga Me siento para el ordo, amigo, en serio, tío, dale, vámonos Bueno, amigos, ya llegamos Ya me siento un poco mejor, la verdad, me marí un montón Y ahora vamos a reaccionar rápido Vamos a ver quién fue el que más se le aguantó El que más aguantó se lleva los 10 mil, amigos Vamos a ver No, tal vez ¿Quién deja así? No, 10 mil pesos que me gané Que me gané en un video viejo de Fede Bueno, vamos con la caída de Fede A ver ¿Vos dónde estabas ahí? Vamos a la parte interesante Ahí estábamos subiendo ¿Verdad cómo estaba yo, boludo? Estaba matado ya Yo con ese gueto me veo más sexy Con los mostachos Ahí, 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 cae ¿Ahí arranca? Miren mi cara, eh, miren, miren, miren Serio, serio, serio Estuvo bien, eh No, serio, serio, así Con los mostachos Estuviste bien, amigo, eh Yo me di huevo No, ¿viste la cara que fuera acá? Mirá Mirá, ahí De 10, de 1 al 10 Yo te doy un 8.50, amigo Gracias Tuviste muy bien, en serio Te doy un 8 Hay un posible ganador, eh Segundo fue el parce Que fue la de Superman, a ver Estaba el dúo Fache ahí No, mira esa subida, boludo Veo la subida y me pongo nervioso Es terrible esa subida, vean Miren ahí Este es el juego más alto del parque de diversiones No saben lo que es, amigo La bajada es muy importante, eh A ver No, hizo la del Fache Pero mirá ahora, mirá ahora A ver Mirá ¡Ay! ¡Se cagó! Ahí se cagó Quiero aclarar algo, quiero aclarar algo En todos los juegos fuimos adelante de todo Que adelante de todo es donde más miedo da Porque ves todo adelante, no tenés, o sea, no tenés nadie para resguardar Eso suma puntos extras Otra cosa, otra cosa La de FD estuvo muy tranquila, esta La verdad, esta estuvo peor ¿Estuviste bien, Facha? Ese Facha medio raro fue, eh La Facha suma puntos, pero no era mejor Uy, esa cara ¡Ni, ni, no! Ahí se le distorsionó la cara Terminó, ¿ok? Yo te doy la sensación, señor La verdad Yo estoy entre un 6.5 a 7 No, no, hay una parte en la que estaba serio No, no, no se vale volver atrás, Facha, eh El jurado ya decidió Yo a la Facha le doy, mirá Mirá, te iba a dar un 5 Escuchá Te sumo un punto Porque la de Superman La peor fue la mía, claramente Sí, Medusa fue la peor Lo admite, Fede Superman es más fuerte que la de Batman Entonces te sumo un punto Y encima tiraste la del Facha en la subida Que es un detalle clave Así que te voy a poner un 7 Dos puntos te subo Y sí, Facha, este estuvo mejor Un 7, sí, oye, yo estuve mucho mejor ¿Vos cuánto le das? Uy, se ofendió el Facha, se ofendió ¿Cuánto le das, Mostacho? Yo digo un Sancho 6.5 Un 7, un 7 Un 7, ahí está, bueno, aprobado Uh, ahora viene el Giani Pará, quiero defenderme Yo tengo puntos de sextas por filmarte yo No, ya te le dimos un 8.50 Medio punto Bueno, un 9, un 9 Lo que pasa es que yo no filmé Porque tenía miedo de tirar del celular a la mierda Fede me dijo, bueno, te filmo Estuvo muy bien eso Porque me subía la medusa Que es la que más miedo daba Así que vamos a ver, a ver, Giani, cómo le fue Yo te voy a contar una cosa La GoPro no estaba grabando en ese momento Dejó de grabar Y agarré mi celular rápido a la subida Y empezó a filmar Mirá esto, pará Vengo bien, mirá, eh Mirá la caída Serio Serio No, no, no Pará, pará, no, no, pará Está sufriendo Porque tenía ganas de vomitar Me había tomado una botella de agua entera Antes de subir a ese juego Me pongo la cara, le digo, Gigi, obvio Esa fue para la idea Me suelto muy mal eso Pará, de cara no vengo mal, eh Estás sufriendo, vos Pero mi amigo, porque tenía ganas de vomitar Si después vomité todo Mirá, atrás lo pasé, mirá Y yo, ¿dónde estaba ahí? Ah, el Facha lo... El parce estaba suelo y lo mandaron atrás de todo Mirá lo que digo acá No es que la de Superman era peor, digo Claro, porque me mintieron Hasta vos la sufrite, gíla, ahí ¿El Facha estaba ahí? Mirá, mirá, acá ¿Dónde está Facha ahí? No, lo agarré, acá, siéntate ahí No, me encantó Atrás de todo Bueno, yo creo que no estuve tan mal Lo que sí, después terminé así No, pero mostré esta parte ¿Qué parte? No hay una parte en el video que vos estás casi, que estás así mirando Ah, sí, me sentía re malo, amigo Diga lo que diga, yo te daría un 5 Dale, boludo, eso es un forro Sí, yo también, yo también Eso es un forro, boludo 5.5 Pero de verdad que vomité, bajé la mierda esa, vomité y me dan un 5 Vomitás, te perdiste, eh No, son los chastros, te No, amigos, pará Yo, yo me doy un 9 Bueno, amigos, pará Quiero decir que estuvo muy bueno hacer esto Si quieren la segunda parte en el parque de diversiones Dejen su like Y nos subimos a juegos más extremos todavía A otro parque Ah, en el caso así A otro parque No, ni en ese ni en pedo No, ese no me subo ni en pedo Bueno, amigos, recuerden estar suscritos al canal Y el ganador fue Con orgullo lo dice Sí, porque estuviste bien, montanchole Ahora te doy los 10.000, amigo Ahora te devuelvo los 10.000 que gané en un video tuyo Ahora te lo devuelvo Sí, se los voy a dar, se los voy a dar porque ganó, ganó bien Bueno, amigos, recuerden estar suscritos a los 3 canales De seguirnos en Instagram Y nos vemos en un próximo video, familia Yo sé que llego al millón Los amamos